A las buenas tardes chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo vais? En inglés Well, pues vamos con un nuevo capítulo de Pro Watchman Vamos a aprender a hacer una cosa muy importante y es que seguro, estoy seguro que tenéis relojes que la caja, la tapa de la caja en inglés, va a presión Y abrirla es cojonudo, vamos a probarla con esto, porque ya os enseño en un vídeo cómo se abre Abrirla va de pelotas, es decir, yo apalanco con un cuchillito, con un útil, con una herramienta con lo que os dé la gana, de manera potente He dicho potente, ¿vale? No como en plan... Y la tapa abre, ¿vale? Abrirla es cojonudo Por cierto, vais a ver la máquina del vídeo anterior A ver qué pone ahí, ¿qué pone ahí? Dice, Motel... No, che, ni su puta madre la conoce la máquina esta Eso sí, han tenido los chinos, una delicadeza de ponerle una pina Sony, Sony, ahí pone, Sony Bien, bueno, pues como decía, abrirla va de pelotas Pero no tenéis cojones, y os prometo y me juego un duro gordo A que no tenéis cojones, a con la mano volverla a colocar en su sitio Es que no vais a tener huevos, necesitáis un útil Y se os va a caer la cara de vergüenza Porque vais a tener que llevarla al relojero Siempre se va a quedar así, abierta Y por más fuerza que hagáis Pues está muy bien hecha, la verdad La vais a tener siempre abierta Es decir, sois unos pringados Habéis abierto un reloj por meterlos a mayores Y no tenéis cojones a cerrarla ¿Cómo cerrar esa tapa? Sin dañar el reloj Sin romper el cristal Muy sencillo Alicates, sí, alicates Os presento al señor alicates Y diréis, ¿cómo coño voy a cerrar un reloj con unos alicates? Muy fácil Ponéis un trapito o algo en la zona del cristal Os prometo que no se rompe De hecho, como veis, este cristal, mirad Está abombado, ¿vale? Tenía un poquito de curvatura Y no se va a dañar Virgencita, por Dios, que no se dañe Cogéis los alicates, ¿vale? Y ponéis aquí un trapito abajo A mí es que me tocan las pelotas de este reloj Que me da igual rayarlo Pero ponéis aquí un trapito Un trozo de papel Para que no se raye Y apretáis como si no hubiese un mañana Fijaos ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ha entrado! ¡Antonio! ¡Ha entrado! Bien Como veis, de ahí está abierto Pues volvemos a hacer la misma operación A ver si tengo cojones a mirar bien Cogemos Y apretamos Y así Parte por parte Hasta que la caja Se cierre totalmente Me queda este último lado Que vamos a hacer presión ¿Vale? Otro poquito de aquí Y... ¡Tachán! 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 La caja se ha cerrado No quedáis como unos auténticos pringaetes Perfectamente Y el reloj Ha sobrevivido Así que he leído trucos de todo tipo Que si ponle un trapo y apoya con un esquinazo de una mesa Que si darle un golpe He visto amigos que se han cargado cristales de relojes realmente caros Pero con esta técnica Os aseguro Chicos Que vuestros relojes No Sufrirán Ningún daño ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! No os olvidéis Darle a like Y suscribiros ¡Un abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias!